Tengo un corazón, mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón, que madruga donde quiera Ay, 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 ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón, que no atrapa su gordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche entera Mojada en ti Un pez Para bordar y decorar tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esa locura Mojada en ti Un pez Simplemente Dice vos Canta corazón Con un ancla imprescindible de ilusión Sueña corazón Sueña corazón No te burles de amargura Ay, 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 ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Pobre corazón Que no atrapa su gordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, saciar la noche entera Mojada en ti Un pez Para bordar y decorarles tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esa locura Mojada en ti Un pez Discipulos Un pez